Y con la hora de bailar este ritmo que está soñando Con todo se llama el mango Relajado Con el ritmo y el sabor Que te asciende Se agarra el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Se agarra el mango, se escala el mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Se agarra el mango, se escala el mango Se corta el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado ¿Qué es eso? Candela, genial Puro mango Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se trombo mango Y el cuerpo relajado, 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 y el cuerpo relajado, relajado, relajado Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango Y el cuerpo relajado, 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 y el cuerpo relajado, relajado, relajado Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Se chupa el mango, se tira el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cielo, la baila En Luis Líndez O sea, como un mango, eh Pero chupado, chupado Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Se chupa el mango, se tira el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Se chupa el mango, se tira el mango Se pisa el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango Se chupa el mango, se cansa el mango, yo soy un mango, parezco un mango Y el cuerpo relajado, 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 mi cuerpo relajado, relajado, relajado Mi cuerpo relajado, 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 relajado Y el cuerpo relajado, 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 relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y nos vamos con el mango, relajado Adiós Adiós Adiós